Hoy me ha despertao en la mañana Un fresco aroma, calixto y romero El sol colaba por mi ventana Avivándome las ganas de fiesta, arana y jadeo Costumbres de antaño que no se pierden Porque en el alma del hinojero El viejo folclore sigue presente Y es que arraiga entre su ente Y engrandece al pueblo entero Se viste en la fachada colocadito Las puertas se engalanan con arcos florales Que con sus propias manos hacen los vecinos Y alfombra de romero cubriendo sus calles Celebramos el corpudino Como fiesta grande de un pueblo Que luciendo amada de sueño Abre su brazo al mundo Celebramos el corpudino Como fiesta grande de un pueblo Que luciendo amada de sueño Abre su brazo al mundo Marcones y guardaduras en los balcones Pinturas sobre el suelo de mil colores Y hay tantas maravillas en los altales Que montan las hermandades Por cualquiera de sus rincones Las puertas de la casa están abiertas Para todo aquel que ahí no se quiera llegar Aquí encontraramos buena gente Cante, risa y buen ambiente Por eso es bien mi interés cultura Y como dictan las leyes del universo La tradición se amolda a los tiempos que corren Pero vive la esencia de aquellos veteos Que hace cinco siglos que se conocen Celebramos el corpudino Como fiesta grande de un pueblo Que luciendo amada de sueño Abre su brazo al mundo Celebramos el corpudino Como fiesta grande de un pueblo Que luciendo amada de sueño Abre su brazo al mundo Celebramos el corpudino Como fiesta grande de un pueblo Que luciendo balas de sueño abre su brazo al mundo Celebrando el corazón y no, como fiesta grande de un pueblo Que luciendo balas de sueño abre su brazo al mundo